Cinco lobitos, tiene la loba, cinco lobitos y entre horas de un frío que escrava ya el pellejo. Este perro es tonto. Hola, ¿cómo lo estamos pasando? Pues nada, que se nos acaba el año y empezamos el año nuevo. Que seáis todos muy buenos. Anda, que el bicho ese también es tonto del carajo. Hola, amiguitos. Yo también quería venir hoy a desearos un feliz año nuevo. Lo que me falta. Ahora el bambi de los narices. Fiesta, fiesta de noche, viaja, fiesta. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Todos tus deseos se te concederán en este año 2017 que va a empezar. ¡Felicidades! ¡Socorro! Soy Víctor. Me han convertido en perro. Por favor, ¡ayúdame!